Bienvenidos a nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Este día tenemos una solución integral muy importante para las microempresas, las empresas, los emprendimientos o, ¿por qué no?, también los proyectos personales. Por favor, no olvide suscribirse a este canal, activar la campana para las notificaciones, compartir este video, comentarlo sobre algún tema en específico que usted desee conocer a una solución integral o, ¿por qué no?, con este desarrollo de Masterclass gratuitas. Veamos entonces. Probablemente usted se ha preguntado, en su empresa o en su emprendimiento o en su proyecto personal, ¿por qué la calidad del producto o del servicio no es la misma? porque a veces se requiere de más tiempo para ejecutar o desarrollar una actividad específica. los costos o los gastos son más elevados, ya sea en la materia prima o en los insumos, y a veces son descontrolados. Si usted, a más de esta pregunta, responde realmente sí, tengo este problema, la pregunta más importante en todo eso es, ¿quiere mejorar? Si usted me dice que sí, en esta Masterclass yo le explico. Continúe viendo este video. Bueno, le explico a continuación nada más que cuatro pasos fundamentales para mejorar los procesos en su microempresa, en su empresa, en su emprendimiento o en su proyecto personal. Veamos entonces. Comencemos a numerarlos. Primero, usted debe identificar qué aspectos o procesos o actividades quiere mejorar en este sentido. Usted tiene que identificar los procesos actuales, las actividades actuales o aquellos que generen un riesgo potencial que se debe, lógicamente, evitar. Y luego, comienza a priorizar, dependiendo de la calidad o la cantidad de producto o servicio que usted posee en su empresa. Luego, usted debe de tener claro esa identificación porque es su empresa, es su emprendimiento, ¿sí? Por ejemplo, en un restaurante, un cliente se queja porque espera demasiado tiempo en la mesa para que llegue su alimento o su platillo. Ahí comienza a identificar. Paso número dos. En este sentido, es importante que analicemos el proceso actual. Recuerde, el paso dos, analizar el proceso actual. Una vez que usted ha decidido cuál es el proceso o actividad a mejorar, se debe de entender de inicio a fin y establecer un objetivo realista para la mejora. Definir los tiempos, los responsables, la secuencia que lleva la actividad. Por ejemplo, recuerda del restaurante. Aquel cliente que se quejó porque llevaron tarde su alimento. En este sentido. ¿A qué se debe ese retraso? ¿A qué se debe ese tiempo de espera? Ese tiempo que ese cliente insatisfecho pues nos va a generar una mala comunicación con clientes potenciales desde luego y disminución en nuestros ingresos. Pero bueno, en este sentido, analizar el proceso actual significa que vamos a investigar. Probablemente analizamos que el retraso puede darse del servir al alimento en la cocina. Puede ser que en cocina no exista una preparación previa de la organización, de los ingredientes, de las porciones, de los responsables, de los tiempos. Probablemente. Número 3. Estrategia de mejora. Acá elaboramos un plan. Un plan paso a paso del proceso. Es decir, ¿cómo debe de funcionar correctamente? ¿Qué se debe de hacer? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Establecer esto nos da amplitud y somos más realistas de lo que realmente vamos a mejorar. Por ejemplo, bajo el supuesto que estamos en el restaurante y que identificamos que es en cocina lo que se debe de mejorar por cuestiones de tiempo para satisfacer lógicamente al cliente hay que servir su alimento en el tiempo estipulado. Esta estrategia de mejora nos conlleva a en este sentido podría ser establecer una receta estándar. ¿Qué significa esto? Que la receta estándar lleva definido los ingredientes, los costos, la cantidad de ingredientes que se va a utilizar en todo caso, el proceso de elaboración del platillo, el tiempo y los responsables de elaborar este platillo, por decir algo. Eso es muy importante entonces. ¿Por qué? Porque ya establecimos esa estrategia de mejora. Posteriormente, número cuatro, recuerde por favor suscribirse y activar la campana para las notificaciones, comentar, compartirlo y desde luego like. Entonces, el número cuatro, compromiso y aplicación. En este sentido, cada perfil del capital humano o el talento humano o el recurso humano debe de apoyar el proceso de la mejora. Hacer los cambios respectivos, desde luego con talleres de socialización, talleres de aprendizaje, para que quede en evidencia establecer esa estrategia que va a llevar luego a la mejora continua. Así es que acá definimos estos cuatro pasos esenciales que desde luego ya los tiene que ir proyectando para el próximo año identificar. Para esto, PH le proporciona a usted soluciones integrales. Recuerde, el diagnóstico es gratuito y cualquier solución integral a un requerimiento específico verificamos el presupuesto disponible para su empresa, microempresa, emprendimiento y echamos a andar el proyecto, la implementación, el diagnóstico y lo que requiere en todo caso la evaluación. Suscríbase, comente sobre un tema en específico particular, comparta estos videos para que llegue a más empresas o emprendimientos. Desde luego, suscríbase, activa la campana para las notificaciones para que inmediatamente las publicaciones que hacemos de estas masterclass los días sábados y los días miércoles que es la masterclass, la sesión virtual para microempresas, empresas o emprendimientos, llegue inmediatamente, sea publicado. Recuerde que los días estipulados para asesoría educativa, física, matemática con el experto Rubén Portillo, por acá dejo los contactos, están a disponibilidad para asesorías personalizadas, así es que tenemos un día específico para este tipo de asesorías. No olvide, repito, suscríbase, active la campana para que llegue a más emprendimientos, a más empresas y proyectos personales. Tendremos una conferencia virtual gratuita en la cual pueden ustedes en su momento vamos a mencionar cómo suscribirse para que ustedes puedan estar presentes en esa conferencia virtual gratuita en la cual vamos a dar a conocer muchos aspectos importantes para hacer crecer su negocio y pendiente que para diciembre tendremos talleres virtuales especialmente diseñados para usted. Así es que pendiente de esa publicación es una inversión. Recuerde que el conocimiento requiere de ciertas habilidades para potenciar nuestros negocios. Así es que requiere de cierta inversión. Así es que bueno. PH Soluciones Integrales Asesoría Empresarial y Educativa dentro de sus valores le recuerda a usted que tenemos algo muy importante. Mire, hacemos cambiado acá. es un símbolo de su plan, de su objetivo. Puede ser un monto específico, no necesariamente una meta muy alta. Puede ser un porcentaje, lo que usted estime conveniente según sea aquel objetivo que usted sea trazado ya sea a nivel microempresarial, empresarial, inversión, desarrollo. Así es que nunca es tarde. Recuerda, el momento oportuno es ahora. Así es que nos vemos hasta la próxima sesión virtual y por favor no olviden el delicioso café salvadoreño. se cuidan.